¡Suscríbete al canal! Los que recién ayer, por ejemplo, han terminado como la V Nacional. Es increíble todo lo que ha durado el fútbol del ascenso en la Argentina, que no sabe exactamente cuál será su futuro, se viene organizando para lo que viene de este semestre, pero nadie sabe en realidad qué va a pasar del 2018 en adelante con el fútbol del ascenso, a vida cuenta de la existencia de la Superliga, de la televisión rentada por mucho dinero. Bueno, en fin, pareciera que va a quedar dividido un poco el fútbol entre lo superprofesional y lo otro. Lo que no sé es cómo va a encajar a nivel administrativo internacional, cómo será la AFA respecto a Comebol y FIFA, y cómo será Superliga, si serán todo lo mismo. Bueno, eso se irá viendo con el transcurso de los días. La cuestión es que Chacarita Juniors ascendió a primera división, otro ascenso de Chaca en una jornada memorable, empató 1-1 con Argentinos Juniors. Sufrió porque si Brown de Madrid hacía un gol, iba a tener que jugar una definición. Brown no pudo hacerle un gol a Boca Unido de Corrientes en Madrid, también hubo mucha gente en aquella hermosa ciudad del sur, pero la cuestión es que Chacarita con el empate contra Argentinos Juniors volvió a primera división junto con Argentinos Juniors. Realidad que ya hemos contado aquí en nuestros televidentes, Julián marca que son, curiosamente, estos dos equipos ascendidos, de los equipos que más plata le deben al AFA. Es 90 millones argentinos, casi 40 Chacarita Juniors, y otros equipos que no deben un peso, como Atlético Paraná, por ejemplo, descendió. Bueno, Chacarita dirigido por Walter Coyete, un gran jugador, hay que recordarle a la gente, era el compadre de Ibagaz en Lanús, dos petizos, jugaba muy bien, y jugó muy bien también en Huracán, Coyete. Y en la selección con Pablo, ¿no? Juveniles, claro, en las selecciones juveniles. Este Chacarita que ha vuelto, que nos retrotrae a los que somos memoriosos al Campeonato Metropolitano de 1969, cuando ganó el título. No lo había visto Osvaldo, pero el arquero, qué mano le dio a Chacarita. Sí, sí, comete un penal. Qué necesidad, va marcado. Perdón, yo no creo más. Perdón, no puedo mirar más fútbol, me he dado cuenta que ya, me ha dejado de gustar el fútbol en estos lugares por estas cosas, ya no creo nada. Bueno, se cuestionó que... Perdón, perdón, disculpa. No, no se ponga mal. Yo recuerdo aquel equipo del 69 que volvió a River 4-1 en la cancha de Racing, lo hemos recordado también aquí, con algunos jugadores realmente exquisitos, como Ángel Marcos, como Vargas, como Recupero, García Cambón, Orife. Bueno, jugadores, el tanque Neumann, que hizo dos goles en esa final. Y bueno, Chacarita que sorprendió el mundo. Vos sé que después de ser campeón en el 69, Chacarita es invitado en el año 71 a jugar la Copa Joan Gambert, que organiza Barcelona todos los años. Bueno, fue y le ganó al Bayern Múnich, Chacarita. Muy bueno. Le ganó 2-0 a un Bayern Múnich que tenía Beckenbauer, un montón de jugadores. Después perdió la final al otro día, o sea, a los dos días, contra el Barcelona apenas 1-0. Era un gran equipo el Chacarita de los fines de los 60, principios de los 70. Y después quedó sumido en esto que tiene el fútbol argentino, ¿no? En deudas, en ascensos, en descensos. Pasó a ser Chacarita uno de los clubes con peor prontuario en cuanto a... Hinchada. Un club de violencia general, que no permitía que terminen los partidos como según el resultado, lo suspendían, se metían. Rival de toda la vida de Atlanta. La gente dice, ¿por qué rival Chacarita de Atlanta? ¿Qué tiene que ver? Es que Chacarita es de Villa Crespo. Claro. Es del mismo lugar que Atlanta, solo que en el año 45, en el año donde apareció el general, se fueron a San Martín y ahí hicieron su cancha. Una curiosidad de Chacarita cuando yo iba a transmitir los equipos de Córdoba a Chacarita era que arriba de la platea, digamos, vos tenías toda la platea, habían puesto las cabinas. ¿Sabés qué era la cabina? Un tren. Mirá vos... Estaban todos los vagones puestos y cada vagón era una cabina. Muy buena idea. Así que creo que ahora ya la han remodelado, la cancha está muy bonita. Ya lo hemos dicho, allí jugó Rodri Rodríguez, allí jugó Víctor Crema, aquel refuerzo que trajo Estudiantes para los Nacionales, que un día le hizo como cuatro goles a Temperley, el Gordo Crema, un gran goleador. Y bueno, allí dirigió un tiempo nuestro querido amigo Jorge Grassi. Efectivamente. Bueno, también hubo otro motivo que va a tener un asterisco, lo de Riestra y Comunicaciones, ya en el fútbol... Pues es que hay una cosa que no entiendo, estuvo mal lo de Riestra, ¿no? Pero cosas que le han caído. Sí, sí, sí. Pero no sé qué pasa ahí, ¿viste? Hay algo que no... Por algo, o el periodismo, algo no lo quiere Riestra. Le contamos a la gente, definición del torneo de la primera B metropolitana para acompañar a Morón al Nacional B. Morón ya está ascendido. Riestra, Comunicaciones. Ganaba Riestra 2 a 0, Comunicaciones había ganado el primer partido 1 a 0, por lo tanto estaba ascendiendo Riestra. Faltaban dos minutos y curiosamente la gente de Riestra se mete en la cancha, interrumpe el partido, el referir lo suspende, no hubo agresión, no hubo nada, se suspendió el partido. Invasión de cancha. Invasión de cancha. Lo que corresponde en este caso, porque en el informe de uno de los biglianos, el árbitro, es hacer jugar los cinco minutos que quedan. No le pueden quitar el partido de Riestra. Tienen que jugar los cinco minutos. Si Comunicaciones hace un gol, zafa. Juegan un partido de esa empatía. Y si no, Riestra es el equipo que asciende. Bueno, observe desde ayer a la tarde, un ataque contra Riestra, pero es decir, hay algo ahí. Ni hablar, aparte, lo curioso sí que hay es que es un jugador el que empieza la invasión. Pero han ido tan minucioso que, como le digo, no creo más nada. Riestra era el club, o es el club, donde era dirigente el hermano de Ringo Bonavena. Vicente Bonavena fue uno de los gestores de Riestra. Si vos ves las imágenes de ayer, por ejemplo, del partido de Riestra, está pegado a la cancha de San Lorenzo. Sí, me llama la atención que tiene un seguimiento de Maradona y que lo viste a Adidas, a Riestra. No sé qué, no, vos sabés que no sé si es el cuñado o el ex... Un pariente de Maradona es el que pone la mosca. Ah, mirá. Así que Diego va siempre ahí a hinchar. Claro, y me llamaba mucho la atención de que tuviera una marca que no pone casi en ninguna de las camisetas nacionales, porque estudiante de la plata, viste, y no lo viste más. Y bueno, son contactos. Cuando vos estás allá... Sí, sí, seré yo. Y bueno, es más o menos la gente que quiere decir el tema publicitario de los medios. Lo que vale, lo que se paga 50 pesos en Río Cuarto... Víctor Stinfale, me dicen que es el abogado de Maradona. Ah, el abogado de Maradona. Sí, el abogado de Maradona. No, no era pariente, sino... O algo de eso. Te decía, vos pagás 50 acá, en Córdoba vale 200, 50. En Buenos Aires vale 3.500. Sí, sí, sí. Es decir, el movimiento de dinero de Buenos Aires respecto a otros lugares del país es... Por eso cuando van de viaje, van, qué sé yo, al norte o van a Córdoba, yo digo, qué barato se come acá. Claro, o sea, ya te... Es otro mundo. Es así la cosa, ¿no? Bueno, estamos, Baldo. Felicitarte porque sé que vas a sumar un refuerzo ahí en el grupo de trabajo de todos los días. En realidad, en la empresa. Que nos alegramos mucho. Bueno, hay que decir que el grupo Maradona, donde estamos haciendo transmisiones de fútbol, donde ayer transmitimos a Atenas Racing, ha sumado a Roman Yuch, que a partir de mañana va a estar en las ediciones de Pelota de Trapo de nuestra radio. Un crack. Y va a ser comentarista de partidos también. Alguien que, bueno, es muy conocido, ha estado en Radio Continental, ahora está en la TV pública, está en Radio Continental todavía. un tipo muy respetuoso, un tipo que dan ganas de rascarle el espalda. Sí, un crack. Yo siempre digo que parece Bambi. Aparte, bueno. Bueno, y sabe mucho de fútbol y es muy respetuoso. Sí, efectivamente. Lo importante es que sea respetuoso. ¡Suscríbete al canal!